¿Qué pasa con la coalición? No, bueno, pero eso fue otra instancia, otro país, otros protagonistas. ¿No va a pasar, dice usted, lo que pasó con la alianza? De ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros miramos hacia adelante con mucho optimismo. La coalición Cambiemos, el Frente Cambiemos está hoy capacitado para gobernar la Argentina, Reynaldo, estoy convencido de eso.